Con un gran ambiente, fuertes vientos y un importante dispositivo de seguridad, comenzaba en la mañana de este viernes el Gran Canaria Air Battle Kite and Wing Foil Festival, en el que se enmarca el Campeonato de España y Open de Canarias de kiteboarding y por primera vez en Canarias la prueba F1 Wing Battle. Esta primera jornada se ha centrado en la modalidad de Big Air Saltos Altos, previéndose realizar todas las rondas durante el día menos la final. Los más destacados de la mañana en esta modalidad han sido los hermanos Casati y Jeremy Burlando. Si el viento lo permite, este viernes también se realizará la competición de strapless freestyle, trucos con tablas de surf, excepto la final, estando previstas celebrar las finales juntas el domingo. Por otro lado, el sábado llegará el espectáculo de Wing Foil, además de seguir con el Campeonato de España y Open de Canarias de kiteboarding en la modalidad de olas. Cabe señalar que en Big Air compiten todos los riders juntos y luego, si aún hay tiempo, el domingo se hará una competición independiente para los participantes junior de entre 10 y 17 años y senior de más de 18 años. También se han establecido otras categorías como gran senior y máster, siendo, sin embargo, los podiums más destacados los de la categoría general y la junior. Las modalidades deportivas también contemplan una clasificación femenina y otra masculina. Sin embargo, cuando no hay personas suficientes de alguna de estas, se incluyen todos en la competición global y luego se otorga un premio independiente, tal y como ha ocurrido con la modalidad femenina de strapless, ya que solo hay una participante. Por el contrario, en la modalidad Big Air hay siete competidoras, por lo que se hará una competición independiente.